Señoras, ahí veíamos el famoso trasero de Kim Kardashian promocionando su nuevo perfume Vibes que vendió 5 millones de dólares. Espérate, no terminado. En los primeros 5 minutos de vida. ¿Cómo que coge los suaves? Porque tú te alteras mucho cuando hablas de Kim Kardashian. Eso hay que cogerlo duro porque vendió 5 millones. Bueno, de verdad que eso es una notición y muy buena vida que se está dando Kim Kardashian, señores. Qué genialidad de marketing, ¿no? ¿O acaso Poyato esté completamente honesto conmigo? Tú le hubieses dado click a esa foto si ella te hubiese mostrado el perfume, pero encima de la mesa de luz, no hace falta que me respondas. Pero si me preguntaste. No, pero ya yo me sé tu respuesta. Bueno, a propósito, una que podría utilizar el suyo para promocionar, la verdad que varios perfumes, o a lo mejor uno de 5 valores, eso es bien grande, eso es mala Corny, la verdad. Porque tú has visto que Corny tiene Corny, o sea, el Corny. El Corny de Corny está impresionante, es verdad que sí, pero bueno, yo no sé si sabes que su novio la regañó. No. La regañó por esa foto que ella subió y le preguntó si es eso lo que tiene que hacer para conseguir más likes. Pues sí, eso es lo que tiene que hacer para conseguir más likes, para tenernos a verdad todos felices, hacernos mejor el día. Esa muchacha hace eso para vivir, es una Kardashian, no trabaja en un convento, así que ese hombre tiene que entender eso, que ella siempre va a enseñar sus Corny, que tienes otra noticia para hoy. Y que sigue enseñando los Corny, pero bueno, hablando de perfumes, ¿ya tuviste dónde se perfuma Peppo? Estamos hablando de una cosa, a ver. Hello, hay que darle chance a Peppo también, porque él tiene otra cosa que tal vez no sea un Corny. Bueno, mira, primero míralo y decide por qué, además viene acompañado de un refrán súper fuerte. Mira, por un beso, ok, por un abrazo, y por si acaso. Oye, eso es poético, no, por Dios, y tú... I love it, tienes que aprender de los mayores, aprenda, señor. Por si acaso, siempre hay que tenerlo perfumado por si acaso, ¿no? Pero bueno, eso no está mal el consejito, pero hablando de Pitbull, escucha esto, los fans de Mr. Trio 5 están en llamas y quieren darle unas cuantas patadas ahí en el Corny de Maluma, porque, o sea, Maluma siempre metete las patas, ¿no? Maluma Baby siempre se está portando mal, y es que el colombiano pareciera disfrutar de la controversia, señores, y esta vez publicó una foto al llegar a Miami en la que se le vio mostrando un dedo que no es exactamente el que uno usa para señalar. Así es, y por supuesto, el problema es que combinó dicho dedo con un mensaje que decía no soy Pitbull, pero Mr. Trio 5 está en la ciudad, lo que resultó insustante para los fans de Mr. Trio 5, el verdadero, no el otro, el verdadero, ¿sabes? El del por si acaso. Ya, ya, ya te entendí. Me pregunto qué estaría pensando su novia Natalia cuando Maluma hace este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ella, Natalia, se está cansando un poco, fíjate que se pintó el pelo otro color y hasta ahora como que quiere achinarse los ojos, como la ves en esta foto, porque ella parece que no quiere ni que la reconozcan en la calle, porque Maluma siempre está metiendo el dedo, por Dios, ahora saca el dedo de eso, pero de todas maneras, pobrecita nada, porque esta mujer tiene una cosa que para promocionar perfumes también. Tú volviste con el Corny. Sí, hay que volver con el Corny para hablar de cosas agregables, mira el Corny de Natalia. Ay, no estoy niña. Muy bien, Maluma, muy bien. Pero bueno, hablando de todas estas fotos, hay que preguntarle a ustedes, ¿te molestaría o te molesta que tu novio o novio suban este tipo de fotos pasaditas de tonos para conseguir más likes? Queremos saber tu opinión, así que déjala en los comentarios y aquí te esperamos donde más. En la música. Y tú si tuvieses novia, yo no sé, te hubieses dado una patada en el Corny de esas fotos que tú subes. ¿Por qué? No puede ser. En la música. ¡Gracias!